Hola mis santos y amados hermanos aquí estamos unidos nuevamente compartiendo un instante santo de mi mente con el hermanito Jorge Luis Ayala para que nos cuente la experiencia que ha tenido en las maestrías tal vez nos pueda contar también un poquitito de su recorrido, como llegó al curso y todo lo que ha vivido en las maestrías y todo lo que a él le ha parecido qué movimientos tuvo, qué experiencia y nosotros estamos deseosos realmente de compartir para que todos los hermanitos puedan tener esta experiencia que nadie se pierda una experiencia tan maravillosa como la que ocurre en las maestrías así que este instante santo consagrado con la mente de mi santo hermano para que todo lo que susurre el Espíritu Santo en nuestros oídos sea solo aquello que repetimos y que compartimos con todos los santos hermanitos Espíritu Santo ahora decidos estamos y te ponemos realmente delante para que toda esta entrevista pueda ser con la mayor actitud mental y una entrega absoluta gracias Padre, gracias Espíritu Santo Amén bueno mi santo hermano aquí lo dejo yo con su cantar que usted me cuente sí, claro bueno yo siempre pues siempre mi lado espiritual me ha llamado mucho de hecho yo estudié en escuelas católicas quise ser sacerdote en algún tiempo más mi padre me habló pues muchas cosas malas de la iglesia católica y eso me hizo pues poner un bueno y dejar en stand by eso y empecé a abrirme a otras cuestiones así que busqué muchísimas cosas la verdad incluso justo antes de conocer el curso de milagros estaba yo trabajando en otro tipo de crecimiento que se llama iniciación lo cual era mucho de poder de empoderarte y de incluso pues infestar cosas ¿no? este pero cuando empecé a ir al curso porque mi mujer mi esposa Nancy ella empezó a ser el primer estudiante que yo doy curso yo iba de oyente vez en cuando para mí fue muy conflictuado porque yo ya no quería nada de religión yo oía mucho del Espíritu Santo y a mí el Espíritu Santo se me decía mucha religión se me decía religión ¿no? sí, está bien el curso a veces parece un poquito religión parece ¿no? pero me di el tiempo de ir de oyente y cuando fui a un taller con Ignacio la primera vez que yo ya voy a un taller que acompaña a a mi esposa Nancy este que fue el taller de la abundancia y la prosperidad de Palenque Chiapa este yo le pedí a Ignacio que por lo menos le explicara cuál era la función del Espíritu Santo porque para mí no me quedaba claro y bueno ya entendí cuál fue la función entendí su función de intermediario de alguna manera de que es la conciencia divina que está en que de alguna manera está en esta en esta mundo imaginario que queremos estar y este y ahí fue donde realmente hice clic ya totalmente con el curso antes me gustaba de oyente porque estaba buena la plática estaban buenos los temas que decían pero no no enganchaba y hasta que conocí a Ignacio verdaderamente fue donde ya conecté con el curso ¿no? eso yo le tenía yo un buen guía un buen maestro del curso de milagros pero con Ignacio fue cuando ya hice clic de ahí ya tomé otro segundo nivel que fue la relación santa con con Ignacio que también fue muy bello hermoso y por último pues como me encantaba Ignacio pues ya me di la oportunidad de hacer la maestría aunque confieso que yo no sabía exactamente qué cosa era la maestría la terapia este entonces cuando llegué y yo entendí que iba a hacer psicoaterapia dije yo no quiero ser maestro del curso de milagros ni quiero dar terapia o sea yo simplemente es crecimiento espiritual propio ¿no? o sea para mí nada más pero fue muy hermoso la verdad este porque realmente en la maestría logré entender bien bien las bases del curso o sea a pesar de que ya llevaba yo más de dos años de estar ya como estudiante del curso en la maestría fue donde ya entendí todo o sea logré unir todos los cabos porque ya sabes son muchísimas cosas y que lo fue explicando en la maestría realmente explica casi todo el curso hace muchísimos talleres o bueno hace muchísimas prácticas y eso me ayudó a entender muchísimo y luego cuando y para mí lo maravilloso imagínate este asunto que traigo yo con el pitch santo que que salgo para mí y cuando hago la psicoterapia y sobre todo bueno se la hago a alguien más y está bien ¿no? me la hacen a mí y digo bueno es sorprendente ¿no? pero cuando hago la la autopsicoterapia fue que dije no puede ser o sea definitivamente es real o sea no hay o sea que yo me paso en una autopsicoterapia y yo mismo encuentro gracias al Espíritu Santo la respuesta eso eso es ¿no? y lo que uno saca que uno sabe que que sí que es cierto que no hay modo de que usted lo pueda decir que no ¿no? y que uno lo hace uno mismo ahí por medio del Espíritu Santo evidentemente ¿no? exactamente entonces fue grandioso la verdad este y bueno o sea que te puedo decir eso ha sido un partagoso en mi vida por supuesto que ya bueno recién salido de la maestría yo nada más quería saber cosas del curso de milagros muy bien ya lentamente pues ya me he enfocado también en mis cosas normales pero sí estuve muy muy prendido o sea me dejó muy este fascinado realmente fascinado con con todo esto haber conocido esta experiencia es magnífica la verdad que no nada más porque quieras ser tú este terapeuta o algo sino simplemente por crecimiento personal al final pues sí lo logré o sea sí sí fue este de una manera muy práctica que hace aparte hay algo que también me ayudó muchísimo a conectar con Ignacio porque el el curso pues me empezó a gustar muchísimo por supuesto y aparte yo también practicaba constelaciones familiares ah y me fascina constelaciones familiares y con Ignacio no o sea creo que no hay mejor maestro de constelaciones familiares que Ignacio en la forma que lo hace entonces las dos cosas se unieron ¿sabes? y fue así como que dije o sea es que las o sea esto es increíble con Ignacio porque las dos cosas que más me estaban gustando en ese momento se unieron y y fue pues mucha paz es que este es el camino o sea este es el todos como él dice ¿no? el mismo curso dice todos los caminos llevan a Dios pero unos más más lentos que otros unos más más empedrados y para mí las constelaciones era algo muy rápido este y ya sumado al curso con la y aparte que Ignacio tiene una experiencia enorme pues fue fascinante ¿no? entonces pues también pues tienen la oportunidad en el curso de trabajar muchos temas o sea como terapia propia tanto con los compañeros como con Ignacio claro hay que levantar la mano y decir yo quiero yo quiero participar no me importa que se enteren que entonces hay que abrirse claro donde solamente estamos los que estamos y de ahí no sale no no si es entonces pues bellísimo ¿no? la verdad increíble yo sí lo recomiendo no he tenido la oportunidad de hacer una segunda este maestría pero cuando tenga la oportunidad la voy a volver a vivir pero créeme que me me ha dejado ya tengo casi tres años que tomé esa maestría y en mí sigue estando este este pues este este gusto este deseo por seguir estudiando el curso y estar ¿no? claro exactamente y aparte teniendo un conocimiento de las constelaciones ustedes sacan con un movimiento sacan muchísima información con el campo ¿no? también se saca muchísima información y la maestría es un acelerador dice el hermano que es un acelerador y en verdad que lo es usted viene de una maestría completamente diferente usted ya no es el que fue no es el que volvió este porque usted ya trae clara las cosas esa vivencia ese silencio que usted tiene ese trabajar durante todo el tiempo ese unirse con sus hermanos ese sanarse porque el hermano siempre está sanando de algo que usted tiene algo que ver tiene algo que ver el santo hermano este entonces eso es realmente que usted camina con una velocidad y aparte desde la mañana hasta la noche porque es desde la mañana que usted está trabajando hasta la noche son siete días ¿no? póngale que son seis días y medio porque el último día ya es más recortado ¿no? si usted ya tiene una hora para salir este que salga su tren su avión lo que sea se recorta un poco pero usted todo el tiempo está trabajando y está sanando mi santo hermano sanando sanando y le queda otra mentalidad completamente diferente mi santo hermano cuando sale de ahí sale de otra forma este con ganas de decir yo quiero volver yo quiero volver yo quiero volver aparte como dice el maestro yo quiero 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 no sé hermano de qué manera no sé ¿no? este pero el espíritu lo sabrá y entonces arreglará las cosas para que eso pueda ser porque a veces hay muchas cosas que el espíritu arregla ¿no? este y cuénteme más de su experiencia de no solamente de la maestría de lo que quiera contarme usted cuénteme lo que salga y el espíritu santo lo quiere poner a la luz a la luz pues son muchas cosas la verdad pero bueno o sea en general en mi el curso pues me ha ayudado con mi relación familiar mi relación de pareja este pues a ser más comprensivo en ponerme en los zapatos del otro sobre todo la compasión no sentir lástimas no sentir realmente que yo pudiera estar en sus zapatos y que pude haber tomado la decisión de la otra persona que a mí se me hace que está mal pero que la tomó por sus condiciones de vida su historia de vida entonces pues entender que que pues son el reflejo de esa historia que tuvieron que vivir y pues en su momento es la mejor opción que pudieron haber tomado para ellos ¿no? entonces pues entenderlo y ya no ser tan pues ya no ser ese 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 juez tan firme y tal exactamente este ¿qué más te puedo decir? este pues sentirme seguro sentirme seguro de que de que estoy caminando del lado correcto no porque haya algo porque hayan cosas mejores o peores o porque también pude entender pues que pues las religiones y todo eso pues tienen un porqué ¿no? tienen un sentir y que son parte de esta evolución y que también tienen un propósito entonces no ser tan tan duro con ellos por ejemplo y este pero sobre todo pues sí sentir de que de que verdaderamente pues yo también siempre dije o sea yo yo tengo la capacidad de hablar directamente con Dios no es un intermediario como lo tiene la iglesia en muchos sentidos y este entonces cuando saber que que sí es real que sí es fidedigna pues es es la paz de decir o sea si es verdaderamente lo que pensé lo que imaginaba lo que lo que yo aseguraba pero está en mi mente pero no en mi corazón ¿sabes? entonces ya saber lo que que verdaderamente sí está que sí es palpable porque es palpable o sea ya con sobre todo con la con la autosocoterapia este lo puedes decir es que sí está entonces es una paz muy grande dentro de mí y eso pues me da la seguridad de de hacer muchas cosas este o no hacer cosas que no quiero por ejemplo y saber de que todo al final va a estar bien ¿no? entonces tengo también esa paz este obviamente como siempre creo que si seguimos encarnados en este cuerpo es porque porque tengo mucho que mejorar ¿no? o sea entonces mucho que perdonar claro mucho que perdonar mucho que perdonar por supuesto que sí y sobre todo eso sobre todo eso que acabas de decir de perdonar de hacerme responsable de todo pero otras personas tienen que ver conmigo por algo por algo son una proyección mía ¿no? exactamente que eso es duro a veces al principio cuando desde afuera no hay nadie eres tú que proyectas y que te ves a ti mismo pero como no te quieres enfrentar a ti mismo prefieres tener un otro y que el otro tenga la culpa pero como ahora el conocimiento nos trae y nos enfrenta todo lo que pase con un hermano es mío yo me tengo que acercar y pues es también algo duro hacerte responsable de todo eso ver que eso tenga que ver contigo que tú lo provocaste pero por algo está en tu vida por algo lo tienes que ver por muy difícil que sea por irracional que pueda parecer sí es muy difícil este quizás es la parte más dura de todo esto tomar ese grado de responsabilidad admito que no lo puedo hacer de todo como yo quisiera pretendo según según todo lo que he aprendido pero pues cada día me voy abriendo y vas avanzando lo importante es que sigas caminando y que vas avanzando que vayas logrando cosas poco a poco sin tanta expectativa de que de la noche a la mañana no no mi santo hermano que va a ser así de la noche a la mañana no conseguimos nada aparte todos los días estamos entendiendo algo más todos los días estamos entendiendo que nosotros nos tenemos que aquietar no poner ninguna expectativa en nada solo entregárselo al Espíritu Santo y nosotros nos damos cuenta que el curso a medida que lo vamos nuevamente empezando y terminando empezando y terminando siempre lo estamos entendiendo de otra manera así que si fíjese si cada vez lo realmente lo entendemos de una manera mejor las cosas que nosotros no pero para mí también como usted la psicoterapia ha sido el despertar de mí mismo porque yo de la única manera que puedo mirarme es cuando voy ahí mire cuando yo voy ahí es porque yo perdí la paz y si perdí la paz de la única manera y eso es un agradecimiento total la psicoterapia aceleró este todo aceleró realmente que nosotros no estemos sufriendo ni padeciendo ni ni de dolor físico ni emocional ni con una culpa que me tiene atravesada como un cuchillo ni de estar media muerta porque yo en la maestría descubrí que yo estaba más muerta que viva entonces todo eso es gracias a también a los movimientos de la constelación porque en el mío inmediatamente se dio cuenta que estaba ya una persona en el suelo y ya se sabía que había muerto y después que usted viene y se pone metas cuando viene de la no metas inalcanzables sino lo justo como para que usted diga bueno voy a empezar por aquí yo no entendía tanto había hecho un curso muy pequeño del cual poco entendí de constelación y ahora me puse en un curso de un año como para que me dé como para entenderlo si bien lo reconozco y me doy cuenta más fácilmente ahora pero yo lo quiero hacer con eso no solo para dirle a la expiación y a Jesucristo porque si usted no lo termina la constelación ahí es donde a veces las cosas quedan como como entrampadas reconocí hice un movimiento pero si no lo termino por lo menos para mí con Jesucristo y con la expiación como que no queda terminado para mí ahora si usted no le entrega a Jesucristo el movimiento porque nosotros lo hacíamos en la psicoterapia en la maestría con la constelación ¿no? y el comportamiento que tienen los hermanos a veces tanto de risa como ustedes se ponen a llorar cualquiera de las cosas y en su experiencia de repente de este camino ¿no? en su recorrido esto lo cambia mucho ¿verdad? mi santo hermano uno lo cambia es difícil cambiar la estructura mental pero de a poquito lo vamos a lograr así es y pues también yo no me dedico a la psicoterapia pero me ha tocado a algunas personas y también es algo muy padre o sea que uno aprende verdaderamente pues siempre es más fácil ver al otro que a nosotros mismos que lo que te está diciendo esa persona aunque sea de él si es de él pues te convierte también si lo estás viendo otra vez tiene que ver ese problema que él tiene tú lo tienes de otra manera otra forma pero es el mismo y entonces cuando tú cuando tú sanas a otro también te estás sanando a ti mismo ¿no? entonces eso también es muy bello definitivamente pues las personas personas que participan en los en estas ¿cómo se llama? en estos retiros en esta maestría con Ignacio pues se vuelven personas maravillosas son amigos que creo que dan para toda la vida para toda la vida mi santa hermana y pues verdaderamente Ignacio no es por nada pero es un ser que que tiene un as de luz preciosísimo y este y que sabe sabe cómo transmitir y de una manera que además pues obviamente hay muchos puntos muy neurálgicos digamos dentro dentro de toda la la el recorrido en la maestría donde pues sí vamos a llorar o vamos a sentirnos mal y todo pero la verdad es que él lo hace tan ameno que casi el 80% del tiempo te estás riendo sí porque él es muy ameno muy juguetón muy bromista y todo te diviertes muchísimo pero cuando claro cuando llegas a un punto pues muy determinado difícil pues también esa desahogas todo esto porque si es serio dentro de todo el juego y todo lo que está haciendo él al final del día es algo que es serio ¿no? entonces sí claro tocas esas fibras entonces es algo muy bonito es una experiencia muy muy bonita y además pues también es algo que se trabaja todo el día y casi no descansa un frío no no yo mire mi santo hermano tocaba tan poco la cama porque nosotros después que terminábamos la clase nos reuníamos ¿no? entonces yo era de una de las cosas que más quería reunirme mire yo soy una persona muy de órdenes y todo el orden quedó para otro momento yo quería bañarme para después ya quedarme lista para la noche y después reunirme con mis hermanos porque se cuentan tantas experiencias que uno vuelve rico es como si le dieran más que monedas de oro mi santo hermano y con respecto al hermano Ignacio todos sentimos lo mismo que le amamos así incondicionalmente porque nos guía porque no 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 hizo ese trabajo también por nosotros de recuperar el curso en todas sus partes para armarnos la psicoterapia y ella nos ha sanado y cada vez que tenemos un problema volvemos al mismo sitio somos el estudiante ahí en este momento y algo muy importante también es que a mí el curso y sobre todo la maestría pues ahí me ha ayudado para tener un mejor criterio cuando leo por ejemplo leo Caballo de Troya que es un libro muy famoso es una novela pero hay muchas cosas de Caballo de Troya que digo es que esto sí es verdad esto sí es posible esto es por aquí o sea entonces pero sé 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 diferenciar la fantasía que el tipo mete el autor que mete con la realidad porque entonces eso me pasa en muchísimos libros donde yo soy capaz de decir eso sí está alineado esto no y tomo lo bueno de esa lectura que me aporta entonces también eso me ha ayudado y tener ese criterio que es bellísimo porque ya sabes cuando cuando lees la esencia y cuando no la estás leyendo o de cualquier traductor porque es un traductor o este y es igual impresionante también eso te aporta muchísimo saber porque pues ya te queda claro que todo lo que sea amor es de Dios todo lo que no sea amor no es de Dios entonces ya con eso tú ya sabes o sea no es de que no necesitas una conciencia pero realmente ya con conciencia sabes que sí y que no pues no va por ahí el camino ¿verdad? no es por ahí no no es por ahí justifica si sean tus costumbres y y todo el mundo y todo lo que tú quieras pero eso no es amor no no es amor no es amor miles de situaciones ¿verdad? ¿para qué vamos a decir? eso miles de situaciones sí no no es la solución a esa guerra no es la solución que Israel no 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 mi santo hermano pero nosotros lo proyectamos mi santo hermano cada una de nuestras mentes somos somos responsables de eso que vemos porque todavía creemos en el sufrimiento creemos en la separación este hermano el otro día lo estaba explicando nosotros le damos consistencia nuestra mente es me acuerdo cuando Rosa María una huelga explicó ¿no? este lo que se hacían a veces en aquellos años con las mujeres y todo pero si yo le daba ella decía si yo le daba una realidad a aquello entonces era tan responsable como todos esos yo le tenía que decir que no que era una ilusión de las tantas ilusiones ¿no? y entregarle a la expiación para que yo pudiera ver a través de todo eso que es lo que representa para mí ¿no? a veces es difícil hermano si uno se deja embaucar con todo eso que ve afuera ¿no? porque son todas ilusiones hermano así como cuando hacemos una psicoterapia yo me monté una película en una psicoterapia y juzgué una situación y vi al otro corsario y vi que el otro se metió por otra cosa y de repente yo veo que no que todo fue el cuento de mi mente que yo me lo yo me lo dije me lo hice me lo pensé y lo realicé ¿no? y después tengo que empezar a reconocer este y eso es muy importante ¿no? veo como pasa a veces el que esté en un determinado país y haya un determinado gobernante y nosotros empezamos a odiar a ese gobernante ¿no? que siempre hermano termina siendo nuestro padre por lo general y si no porque yo siempre digo culpa que tenemos culpa padre madre ahí después hay un montón pero ahí están las principales en el padre y en la madre ¿no? de lo que juzgamos porque fue la primera información que recibimos fue lo primero y fue lo que más juzgamos ¿no? si me pegaron si me rezongaron si me quitaron o todo eso pero aquí estamos para aprender ¿no? esta nueva manera de vivir desmontando las ilusiones que tenemos diariamente ¿no? este así que este bueno seguimos adelante las personas que participen en la maestría es que de verdad es garantía garantía que van a crecer garantía o sea que además es súper barato o sea nada más las si le ponemos que hicimos diez este psicoterapia de alguna forma con Ignacio o con algunos de los compañeros el punto que tiene eso creo que con la mitad ya se con la mitad el costo si solamente todo el 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 entonces es muy barato además que generalmente se hacen lugares bonitos donde te puedes relajar también así es y sobre todo la la compañía de todos los hermanos que que participen es muy bella es 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 impresionante lo que puedas aprender también de ellos este muchos pues si están buscando se te hagan preguntas entonces tienen un recorrido muy largo muy largo y vas a aprender muchísimo de ellos que además vas a contar con el apoyo de ellos todo el tiempo porque aquí compartimos ¿no? entonces aunque ya no estés en la maestría aunque te vayas el día que tengas alguna situación o algo puedes recorrer con cualquiera eso eso no importa dónde la maestría en qué lugar en dónde dice el hermano estar en el otro continente no importa usted usted hizo afín con ese hermano porque ¿qué pasa? es un amor distinto el que sentimos porque están todas nuestras mentes enganchadas sanándose sostenidas por el Espíritu Santo y en en ese momento creo que la purificación que tenemos mi santo hermano ahí nos hermanamos hermosamente con esos hermanos que quedan para es cierto vendrán otros mi santo hermano porque yo quiero ir a otra hermana de ti evidentemente y el Espíritu Santo estará armando todo para ello pero esos hermanos son sagrados como los próximos que recibirán serán sagrados este porque se hace como una forma idílica es más se agarra usted de algunos que ya lo están esperando para que usted baje las escaleras para esto para lo otro este porque ya hay una una comunión de espíritu a espíritu que se siente que se identifica ¿no? algunos tenemos más 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 trato este otros menos yo siempre explico lo mismo yo cuando se hizo se iba poniendo este todos los nombres de los hermanitos que iban a la maestría yo yo no quería vivir una sola experiencia rala mi santo hermano una sola no quería yo quería que era yo estaba ya acostumbrada a escuchar todas las entrevistas todos iban todos y yo nada yo no había podido ir a ninguno entonces yo me hice una relación santa con cada hermano y yo fue el amor más grande que me traje yo yo estaba dispuesta solo a ver nada más que la verdad y la verdad y no me resultó ningún hermano diferente a otro que con uno estuve más sí porque con los que usted trabaja tiene más este más contacto porque todos los días va a trabajar con los mismos este pero usted se lleva bien usted se siente en una mesa diferente y el hermano de al lado le sale contando algo que lo deja así chatito o que le salió o mire esto que yo tenía guardado toda mi vida o entendí lo que nunca entendí esas cosas que son esas palabras sagradas que salen realmente desde el fondo desde el centro del corazón y que nos renuevan mi santo hermano y bueno no sé si se puede decir o no si no lo editas y lo editas este nada está prohibido nada está prohibido tanto los cursos a la maestría el momento simbólico del bautizo se me hizo tan especial entendí el significado espiritual amoroso del bautizo sobre todo cuando cuando me toca a mí hacérselo a alguien más a otro hermano este me sentí me sentí o sea sin ego como yo ser una parte una extensión de Dios al tratar así a mi a mi a mi otro hermano o hermana que estaba yo bautizando ¿no? o sea fue algo muy bonito la verdad me sentí empoderado pero sin ego te lo juro que sí empoderado de Dios del espíritu claro y yo tengo la capacidad de sanar a mi hermano eso eso se me hizo muy hermoso también antes vivieron un bautismo mi santo hermano porque le voy a explicar por qué porque yo tengo un grupo que yo vivo bautizando yo bautizo así así en el aire vamos a poner no en el aire nosotros nos reunimos y yo soy loca yo llevo al río Jordán lo hace Jesucristo y yo yo amo eso no sé por qué mi santo hermano vendrá en otra vida habré bautizado gente no lo sé yo amo ese acto que sale del espíritu mire y la persona después cómo se siente pero nosotros no vivimos a ver cuénteme cómo fue eso cuénteme no te tocó no me tocó pero la pido para la próxima mi santo hermano la pido para la próxima pues bueno nos tocó teníamos una una alberquita chiquita pero muy amena la verdad ahí ellos se organizaron y fue un el recebimiento después del del retiro del la autopsicoterapia y este y bueno pues pues qué te puedo decir o sea me tocó la fortuna de haber sido el primero que pasó con Ignacio además siempre he sentido una conexión muy fuerte mía con con Ignacio este y me tocó ser el primero entonces bueno te hice unas palabras individualmente a cada quien y ya luego tú este te pasa viendo otro otro hermano atrás de ti y así tengo que hacerle a otra persona y así se va cada uno y este y pues bueno la mecánica así es pero más allá de la mecánica lo bonito que ha sido el espacio o no sino es la sensación que sientes y sobre todo algo muy importante que ocurre en el curso de milagros y que con la maestría lo vuelvo a decir logras o sea decir o sea que cualquier supuesto pecado que ya sabemos a estas alturas a este recorrido que no existe ningún pecado o que hayas hecho pues realmente no existió de alguna manera yo sé que es difícil para lo están escuchando por primera vez esto pero realmente este es es sanador saber que lo que hayas hecho lo puedes limpiar o sea que no o sea que no cargas con eso toda tu vida ¿no? que fue una experiencia era lo que tú tenías que hacer en ese momento bien o mal lo tienes que vivir la otra persona lo tenía que vivir bien o mal y este entonces cuando haces esto del bautizo pues no no es que te limpie y de que y de que ¿cómo te puedo explicar? o sea no es no es una justificación como pasa en la iglesia que vas a la comunión cada semana y te limpian y sigas haciendo pecados no no se trata de muchas cosas porque verdaderamente aquí si tomas conciencia pero es saber de que verdaderamente estás limpio que estás limpio y y y con esa conciencia de que no se trata de que yo siga haciendo tonterías pero que tenga la voluntad de seguir creciendo para que realmente brille como tengo que mirar yo creo que en un punto de nuestra de nuestra vida vamos a brillar muchísimo y donde vamos a realmente ascender ¿no? Exactamente mi santo hermano este pero mire que casualidad porque yo eso lo tengo inacto dos por tres yo resuelvo algo con un bautismo cuando veo que alguien está que que para aquí que para allá y estamos en un grupo yo me imagino el río yo me imagino el ruidito que hace el agua este siempre hay piedritas donde Jesucristo lo deja a usted sentadito después que ya hizo todo se abre el cielo mire mi santo hermano es así porque yo lo llevo en el alma ese ese bautismo no sé de dónde salió sé que sale del Espíritu Santo mi santo hermano porque yo sé por las por las otras personas ¿no? me encantaría como una vuelta vi que el hermano mostró en un vídeo como se le lavaba los pies como Jesucristo le lavó los pies a los discípulos ¿no? que eso también es como diciendo yo puedo hacerlo realmente porque yo soy igual que tú y yo no voy ni primero ni segundo como quito decirle todos somos iguales ¿no? yo te reconozco como el santo hijo de Dios porque somos inocentes mi santo hermano lo que pasa es que acá la ilusión a veces enganchamos ¿no? pero somos los santos hijos inocentes de Dios y seguimos estando en el cielo pero acá en el lío que nos metimos que se nos dio por meterse a todos porque nos dio por meternos a todos cerrar las puertas del cielo y ahora no podemos entrar de la misma manera que estábamos antes ahora tenemos que entrar por medio del perdón y la expiación claro y bueno otra cosa como te dije yo realmente en esta maestría logras aunque bueno Ignacio da muchos talleres uno es la relación santa por ejemplo ¿no? pero te enseña también en esta maestría también a pedir un instante santo a hacer una relación santa o sea lo que todo eso que él da ahora sí que en poquito en esos talleres que él realiza también los mete aquí entonces te queda muy claro ahora sí qué cosa es para qué ¿no? aparte que los libros que él escribió pues también resumen el curso de una manera muy también ¿no? y en el bueno en el caso mío en la maestría pues nos toca ir estudiando esos libros para poderlos aplicar más fácilmente que son como un pequeño resumen de lo más importante del curso y de las prácticas que realmente tenemos que tratar de hacer en lo posible por cada situación que tengamos porque además una situación puede tener mil formas de resolverse ¿no? ponen muchos ejemplos para que tú puedas aplicarlo en tu día a día ¿no? te digo es realmente muy integral muy holístico la maestría porque entiendes casi todos los conceptos que vienen en el curso y cómo aprender a llevarnos a tu vida claro no te vas a acordar exactamente de todo pero con cinco que te acuerdes ya tienes tienes la solución para todo para todo exactamente para que es el instante santo donde pongo el instante santo la relación santa como yo le dije que yo lo había hecho como diciendo si usted hace una relación santa usted no va a ver usted va a poner el espíritu santo y si usted siente la más leve molestia por lo que fuera mi santo hermano usted lo entrega a la expiación así está en el medio de la comida en el medio usted lo entrega a la expiación porque eso es suyo usted se hace cargo lo va diciendo en el silencio no importa que los demás hablen o no hablen usted está en lo suyo se mete para dentro de cinco minutos así con la cabeza yo muchas veces podía estar haciendo así con la cabeza y estar en mi rollo mental pidiendo porque vi una cosa que mi santo hermano no la tiene sino que es mía muchas veces pedía ahí y luego iba y escarbaba por si quedaba algo más por si las moscas como decía Rosa María por si las moscas es mejor andar sabiendo bien porque cada causa que uno saca en la profundidad le da más movimiento mi santo hermano porque en una maestría son enfermedades son odios rencores resentimientos que tenemos guardados que ni sabemos que siquiera están ahí son relaciones malas que tenemos pueden ser en nuestra familia con nuestros hijos son secretos también que después tienen que ser sacados a la luz y que uno se tiene que hacer cargo porque una vuelta que el hermano le dice algo mi santo hermano ahí ya no hay modo mi santo hermano el hermano le dijo algo usted lo tiene que cumplir ahora cómo no sabe cómo va a tomar las armas en esa situación para ir y decir lo que tiene que decir pero el Espíritu Santo sí lo sabe y le prepara todo el terreno todo el terreno para que usted encuentre el momento la situación salga de aquello y uno diga es bendito el Espíritu Santo es bendito mi santo padre es bendito mi maestro Jesús que va de la mano conmigo y es bendito mi maestro Ignacio porque me hizo salir una cosa que porque usted mire a mí me ha pasado de decir algo que el Espíritu Santo lo sacó de mi boca y luego decir ay yo me arrepiento de haber dicho esto así tal cual hermano como se lo explica ay yo me arrepiento de haber dicho esto porque pero si salió salió porque el Espíritu Santo quiso ¿entiendes? yo después quedé yo mucho más liberada yo tuve que vivirlo después del proceso ¿no? yo tuve que vivir el proceso cuando volví a decir aquello que no había querido decir y para mi hermano era ay no no esto no esto no cualquier cosa que me pidan pero esto no 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 esto no así vivía hermano y cuando empecé es cuando llegué al cuarto día mi santo hermano ya estaba esa situación superada habiendo dicho lo que se tenía que haber dicho en su momento todo fue perfecto todo fue maravilloso y de aquello todo quedó en paz o sea uno le tiene miedo al amor y le tiene miedo a la verdad mi santo hermano y la verdad no se puede ocultar porque la verdad pesa es pura culpa la verdad es pura culpa y usted tiene atado a veces al ser que en apariencia usted más ama no lo está amando tanto porque lo tiene atado en el crucifijo mi santo hermano y hasta que no lo baje no se podrá bajar usted entonces yo qué sé yo de la maestría me traje los más bonitos regalos los más bonitos tesoros los más bonitos hermanos y yo creo que es un empuje eso es un empuje para 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 adelante tiramos para adelante y además pues el protocolo que tiene hecho Ignacio de la psicoterapia verdaderamente trabaja o sea se lo puedes aplicar a cualquier persona y es una garantía de que va a trabajar es algo que bueno este en el caso de mi esposa ella este ha tomado otras igual basadas en el curso de milagros pero otras psicoterapias le lleva muchísimo tiempo prenderlas y aplicarlas y finalmente llegan a lo que tienen que llegar y muy buenas pero es una manera tan simple con la que se trabaja con con el protocolo Ignacio para la psicoterapia que no lo puedes creer que tú seas capaz de poder la terapeuta porque tu propio terapeuta y terapeuta alguien más o sea que yo nunca ahora es que nunca me lo imaginé poder yo hacer algo no iba yo con esa intención yo no fui con esa intención y yo wow o sea yo puedo sanar otras personas y con este protocolo que lo aprendes en un dos por tres o sea realmente es tan fácil de aplicarlo es tan fácil de aprenderlo y de que llegues al medio del asunto de cada persona porque pues para ir a generalmente con un psicólogo convencional pues para llegar al 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 de ocho de la situación cincuenta pláticas o cien si bien si bien te va ¿verdad? y aquí no es la primera ¡pum! ¡pum! ¡wow! de hacer esto y también obviamente en un principio como que tomas algo de que pero no empiezas a reconocer que no eres tú y que realmente buscó la causa y todo fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo sí uno se pone a la disposición nada más que soy un canal o sea que tengo esa capacidad que es un canal soy una extensión de Dios como te digo de todo lo del curso para mí eso es lo más sorprendente de que de que como yo soy parte de Dios me siento parte de Dios soy yo entonces y estamos conectados con todos entonces cuando yo sano otra persona o sea como acúo a través de mí y no es de que porque actúa a través de mí no tengo control de mis de mis de mis deseos de mis pensamientos o sea no es que lo que voy a hacer ahora va a ser armónico ya no va a ser mi posición sino que voy a dejar que las cosas yo tengo una ilusión tengo una necesidad tengo una meta que llegar pero voy a ir de una forma armónica ya no imponiéndome y haciendo locura y media para 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 forzar las cosas a llegar que además yo en general soy una persona muy controladora entonces me ayuda muchísimo con ese tema vale muy bien nosotros todos uno más de repente que otros pero todos queremos controlar para que todo esté como en el sitio donde nosotros queremos estar yo lo único que digo que se puede llegar es cierto mi santo hermano porque yo a veces no he empezado una psicoterapia y en el grupo ha salido de repente una causa porque todas las mentes pero le voy a decir una vuelta que uno se envicia porque uno se envicia con el protocolo si alguien no le hace más o menos de la misma manera la psicoterapia usted a veces no queda tan contento porque parece que acá se pone un chip ¿no? de que no me preguntó y no es así pero es que como lo aprendimos tan afianzado nos gustó tanto esa forma ¿no? porque yo le digo que sin entrar así hacerlo con el protocolo como yo lo hago también todas las veces hay la necesidad profunda de decirle al hermano ¿no? y de buscar la causa y qué es lo que no perdoné y hacerme responsable y luego llevar decirle que realmente yo me quiero liberar también y luego llevarle las culpas a Jesucristo y luego terminar con la expiación después le queda le queda chica si otra persona la hace de otra manera porque usted parece que quedara como que no es tan completo y mire le voy a contar esta experiencia el último día hicimos ni viera todos los que no salieron los hermanitos que no salieron a cada mente que estaba allí el último día el hermano lo hizo y dijo que nosotros nosotros tenemos como una forma ¿no? agarramos como forma somos estructurados a veces también a todas las personas que si alguna vez nos habían hecho una psicoterapia no habíamos quedado completos oh mi hermano ahí salieron y cada cosa que nosotros habíamos dicho de un maestro de Dios o este hermano o mi santo hermano ahí salió de todo ¿no? entonces yo aprendí eso que no importa que si salió la causa este que ahí el Espíritu Santo actuó aparte yo lo que se aprende es la psicoterapia siempre tiene resultados si la persona busca más profundamente la paz tendrá más aún pero una parte fundamental este ha sido perdonada ¿no? que la persona esté dispuesta a sostener aquello y a mantener esa verdad eso es diferente ¿no? a tener la confianza pero yo aprendí cuando el hermano empezó a hacerme psicoterapia en el momento que todavía no estaba en todo esto el hermano ¿cómo es? yo me entregaba de alma mi santo hermano yo me entregaba de alma y corazón y yo ponía en aquello todo pero uno tiene que ser como abierto yo aprendí después ¿sabe? porque hermano a mí no me no me cuadraba lo otro hasta que un día me salió a mí misma entonces descubrí ah el hermanito llega de la misma manera aunque no le haya preguntado todos los pasos y no le haya dicho de la paz y qué pasaría si le pasa tal cosa y eso qué importaría yo puedo suponer y si usted me dice que no tiene dinero que no le van a dar cuenta y si todas las cuentas te vienen arriba qué te pasaría y si eso te pasaría o sea llevarlo al hermano hasta las últimas consecuencias a ver cuál es el miedo tan profundo porque según él va contestando dos mentes que son lo que se necesita se aclaran pero yo he estado en esa de que me gusta que lo sigan así como como la aprendí como que me siento más llena pero no tiene que ser así tiene que ser abierto uno y decir mi santo hermano está dando su servicio y yo lo recibo de corazón y cuando hicimos la maestría yo aprendí que uno juzga no lo hizo también no terminó no me preguntó así yo recordaba no me preguntó y tuve que llevar a la expiación todo eso yo y todos mis santos hermanos y otra cosa que en la maestría se hace es a lo que somos todo hermano a usted le vienen todas las personas a la cabeza todas todas parece que es como un movimiento continuo ay este hermano ay este hermano ay hermano fue una limpieza aquello que quedaron todos los hermanos paraditos santificados podían hacerlo podían hacerlo como querían eso aprendí también en la maestría en el último día porque nosotros aprendemos con un manual así como usted dice que su esposa llega a la misma causa pero nosotros nos acostumbramos a esa manera y después si no lo hacen de esa manera como que no quedo tan sino no no tienen por qué hacer así si se nombra la expiación se nombra Jesucristo se puede arrancar de toda la forma pero yo que soy media estructurada me costaba como que se te movió el micrófono a ver ahora ahora vale vale me lo puse mal este entonces también aprendí una gran lesión ahí cuando el hermano dijo eso todos nos pusimos a sanar hagan lo que me haga el hermano digan lo que me diga amén santificados y el santo padre porque es así este todo es de todos y tampoco tiene que ser el hermano yo no sé si a mí me encantan las que son del hermano Ignacio que son grupales ustedes deben haber visto alguna grupal y usted dígame si usted nos saca alguna causa ahí no claro por supuesto hermano usted empieza a escuchar los hermanos es aquel es el otro yo agarro esto y empiezo a poner ahí todo lo que no y lo sorprendente es de que como te dije cada vez que hay una psicoterapia sea grupal o individual tú estás trabajando entonces yo dije por decir un número que te dieran por ejemplo yo fui afortunado porque soy de los que levanto la mano siempre y siempre entonces me dieron yo como 10 psicoterapias 8 psicoterapias pero aunque yo no hubiera participado él está no sé al día hace 20 psicoterapias o diferentes por decirte y son para ti también entonces ellos son son un montón de psicoterapias que estás haciendo en la maestría y son ¿cuántos días son? ya no me acuerdo son como 8 días o cuántos días 7 días son 7 días entonces es un montón de psicoterapias y que cada uno te está sanando y obviamente a como va avanzando la maestría vas entendiendo esas psicoterapias aunque no sean para ti la implicación que eso tiene para ti en tu vida entonces te vas haciendo más más este pues más atento a cada cosa vas entendiendo cada día vas avanzando pero exponencialmente vas creciendo y vas avanzando entendiendo todo esto ¿no? entonces es bellísimo la verdad que es padrísimo usted se siente como yo me sentí yo vine a la maestría con otro chip otra manera incorporando también más al Espíritu Santo que el hermano todo el tiempo está con el Espíritu Santo de otra manera mi santo hermano lo tenía pero no de la misma manera puesto en todo en cada cosa que hago en cada momento en la mañana en los alimentos el hermano enseña en todo ¿no? en los alimentos en todo que el Espíritu haga que el Espíritu maneje la situación ¿entiendes? entonces como que eso nos santifica nos llena de gracia bendita y después la renovación de todos los días la lección el texto el escuchar a los hermanos siempre estamos en algún grupo siempre estamos aprendiendo una cosa nueva y el curso se hace no sé como nuestro apoyo total porque de ahí sacamos todo mi santo hermano sacamos todo bueno ya estamos casi terminando mi santo hermano se hizo ameno por lo menos para mí mi santo hermano se hizo ameno muy ameno porque de eso se trata estamos en la casa del padre compartiendo cosas espirituales y de compartir así como se comparte en una maestría así como se comparte cuando hacemos la psicoterapia nosotros sabemos que llegamos de a dos al cielo entonces usted que le diría que es un entusiasta como yo de las maestrías que le diría a los santos hermanos la garantizo la o sea tienes que si estás en el curso es mejor que ya tengas un cierto recorrido en el curso para que te sea fácil entenderlo rápido y muchas veces toca por lo que he visto y lo que me tocó vivir y que hay personas que casi están empezando con el curso que no saben mucho el curso pero salen de ahí verdaderos maestros del curso ¿verdad? es increíble es increíble entonces sí es muy recomendable de todas las formas que lo quieras ver es muy recomendable te va a subir para lo que tú crees y mucho más todavía te vas a llegar te vas a llegar muchísimo muchísimos regalos nos traemos de ahí ¿no? desde el maestro los hermanos los regalos que recibimos de amor las psicoterapias que nos llevamos el entendimiento es un acelerador como dice y nosotros tenemos que buscar ¿cómo no nos tenemos que poner? ¿cómo lo vamos a hacer para llegar a la maestría? no importa el espíritu lo resolverá se lo dejamos a él dinero todo como llegue como sea cuando usted tiene que decir como dice que el maestro decía siempre iban a decir algo de María Rosa iban para con un lado yo quiero yo quiero yo quiero ¿cómo? no sé el espíritu santo lo resolverá y lo resolvía yo he tenido muchas hermanitas también que no podían ir y de repente le ha entrado dinero a su cuenta de una cuenta que alguien se olvidó y ahí ya salía o sea que el espíritu tiene todo controlado cuando nosotros se lo damos agradecido inmensamente mi santito hermano ha sido un placer un gusto que todos los hermanos también nos podamos unir en una maestría un día que fuera global mi santo hermano que nos acaparara a todos medio difícil porque ponemos límite a todos en este mundo pero va espero un momentito que voy a a la grabación gracias